bienvenidos a un nuevo video de call of duty mobile obviamente este video esta patrocinado por call of duty mobile este video que les traje hoy es un poquito especial ya que vine probando una de las armas que prácticamente esta dando mucho de que hablar pues ya sabrán a cual me refiero obviamente estoy hablando de esta arma tan preciosa que es la serie 56 AMAX pero normalmente aquí en Colombia le llamamos el GALIN porque en cierto aspecto físicamente se parece al fusil GALIN que tenemos nosotros a excepción de la culata, bueno aquí le ponemos otro tipo de culata no se que el tipo de culata le ponen en otro estado aquí lo que más importa es la versabilidad que tiene esta arma es como si fuera una evolución del AK-47 pero no deja de ser un GALIN ¿por qué? porque esta arma como tal me brinda precisión y control movilidad me interesa mucho ya, pero si quieres para movilidad pues yo te dejo la clase aparte yo creo que la pondré en dos fotos diferentes, no se yo me la ingeniaré ahora total, como vamos a saber si esta arma nos sirve o no pues bueno, vamos a comprobar en la partida que vamos a grabar ya por ejemplo es esta, yo estoy probando ahora en punto caliente y eso por cierto yo tenía como más de tres meses que no volví a grabar videos y pues me perdonaran mucho los del canal que no grabé más videos y eso porque obviamente estaba un poquito ocupado en otras cosas de la casa pues ayudando a mis papás y eso pues ustedes más o menos entenderán el asunto bueno, ahora se darán cuenta a quien me refiero con movilidad y precisión en caso de esta arma ¿verdad compañero? acá se da, tiene un CR un poco mucho hitmarker ay chicos, ¿por qué tanto hitmarker Rafa? bueno, ahora les voy a demostrar que tanto se yo de esta arma como... bueno, que tanto no se pues bueno, originalmente esta se llama Galil eh, tanto la versión israelí como colombiana no se cual de las dos tenga la banda hay una por allá al fondo creo que esta con un sniper creo va a cargarle ¿me vas a ver acá? no, se ve ehhh, se comió la what? todavía tienen esas malas costumbas con bombas en pleno punto caliente creo que no has aprendido mucho mi hermanito ahi esta la bombita esta de hielo que nos falta de un noticio bueno ok ok primeramente me damos cuenta de que el arma como tal nos sirvió bastante ok no se mueve nada prácticamente y esta con la nuclear por cierto, perdónenme que no había grabado en ranked pero, oigan, últimamente esta yendo muy lag el juego no se exactamente a que se refiere Activision con la gran sincronización pues bueno alcance un poquito y resulta que la gran sincronización va a ser Call of Duty creo que algo de Warzone y algo de Cold War no se que tan cierto es eso pero pues bueno parece que es una realidad ya y cuanto al modo zombie ya yo te voy a ser honesto en cuanto al modo zombie me sorprendió porque yo soy jugador prácticamente no, no, no me lo vio pero si alcance a llegar cuando estaba Dread Tiger 1 Dread Tiger 2 alcance pero... perrito el viejo Juancho vamos Juancho pero es un Bulldog ah si, es un Bulldog es un Bulldog todo bestia vamos Bulldog no me lo mato quien me lo mato quien me lo mato quien me lo mato quien me mato a Juancholín ufff tenemos al pesado la AK-117 como siempre si tienes una si tienes una curata de RTC estable si tienes una miratratica entonces es para que te acercas tanto a disparar mi hermano no tiene lógica viene por ahi un Drone Friendly Fendrakiller Uy hay una escondida si se lo mamo de todas maneras uy 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 hay un pico que no me acuerdo y esta ya imagina oye la AK-117 este es el mismo Hacker pero fue lo mismo que escuche en el video de Luis muchos saben que es Luis no, no, muchos le van a conocerlo pero ajá perdoneme si le diga así que no lo conozco pero si si lo conozco el valor Luis, 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 Luis nooo oye pero quien es el pesebre navideño de la... de la... oh 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 bien como original y ya arriba vamos el carrito que come el... el otro troll de atras no se como un carajo se llama total avioncito 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 le ganamos la caña a esta gente hay uno por aquí escondido hay uno por aquí escondido creo que es el que se asafaron avioncito 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 altitud volv Cinderella miran خ no v avioncito 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 Hostiles han capturado el Hardpoint Otro y otro Bien, gracias Lucho Si señor Hostiles han capturado el Hardpoint Está casi parado, uy sonar ¿Para qué vas a saltar? Por cierto le puse... Bueno, la clase la voy a añadir ahorita Es una clase interesante Porque yo proclive Precision Control Porque esta arma de movilidad Da quiebre Monocuco Guayadero Una arma que A mi me gustó, me sorprendió Porque dije, no, es una camina con el 44 Me sacaba o es una camina con el 47 Porque no se parecen ya Uy sonar, se lavaran todo el reto Ya ha salido de ahí Centric undeployed ¿Está? ¡Boom! Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Va, 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 va No, 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 no Este es uno de los problemas también que he visto yo últimamente Que se está laggeando demasiado en juego Pero bueno Blue Falcon creo que tú me darás una razón Si Ahí está Ustedes ya saben que la prueba la pueden hacer con un rango De esta momento Si no ha ganado ahora, probablemente, pues ustedes se dan cuenta Se está laggeando demasiado en la mano De la hoja del fuego Bueno, ya creo que me morí si no me voy a tomar en mi canción ya nos quedan 17 puntos por tu lado ya así que los agarramos ahorita va pero señor peliculo que quede la pelicula asi de mi dale hay que hacer dale uy sonaron no no espera what vaya vaya interesante optaste por lo pesado pero seguro no se porque bien parece que nadie parece que nadie hace ese cargo de la pelicula me matas al perro y que me matas al peliculo natal 25 diamantala ya y salida no pinta no sona 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 asbal como siempre bueno amigas esta un poco para arriba mi hermanito no se como vas a hacer y si yo creo que ya estamos listos para la próxima partida viene el otro punto viene el otro punto viene el otro punto te puedes agachar eso si no fue intencional no no nos ganaron estos tirones de lag mejor dicho bien yo no quería sacar esta pero ajá bien asegúrenlo 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 tu punto es nuestra agarren el punto agarren el punto agarren el punto que se han mantenido el punto Es un protocolete Eso Es Pepe Estaba jugando Pero del lado de equipo de ellos o de nosotros No me había acordado Ahora van a ver a los últimos Bueno, si es que lo verán verlo Si, miren ustedes La cámara final de muerte No, la cámara de muerte final Miren ustedes la precisión de esta arma Si la estoy moviendo Porque no se en que video Les explique yo sobre el regueo de balas O dispersión, como se llamaba originalmente Yo le llamo regueo de balas Para regar plomo donde sea Bueno, ahorita les voy a mostrar La clase con motor, así que esperense un momentico Y darles paso para la clase Y ya estamos aquí en la clase De la AMAX SEALE 56 O como lo llamo yo, el galil colombiano Bueno, ¿Por qué opté En control y precisión? Bueno, ustedes Se darán cuenta que la movilidad No se ha movido es Pero en nada Le puse Primero que todo Supresor de fogonazo ligero Delito Pero fíjense ustedes El fogonazo oculto Lo da Pero hay algo que No se si se dieron cuenta Cuando en la cámara Final de muerte lo notaron No se movió Fue prácticamente nada Pero fíjense ustedes Nos reduce un 9,6% Al apuntar con la mira Y también un 7,8% Al disparar de cadera A dispersión O sea Tenemos un láser con esta Nada más con esta pieza Como tal Nada más con esta pieza El profesor del fogonazo ligero Ya tenemos Normal En precisión Ya que Me gusta demasiado Porque En así se parece Tienen algo De la TN 44 Y de la TN 47 Pero Basados en Galil De aquí De Colombia Yo creo que De una de las otras En internet Las otras De los Galil Tienen algo De los colombianos pero ni no De los israelí No se en qué parte Pero Total Le puse granulado Precisamente Para que sea Muy mas largo Si Cargador ampliado Ah Porque Van a hacer falta Valita Yo le pude haber puesto Esta Pero Yo creo que No hubiese sido La mejor idea si ustedes quieren ponerle esta en cuanto a lo que se trata de tiros de larga distancia o rifle de disparante, rifle de corta distancia pues háganlo, no hay problema pues yo los voy a llevar a probarla para que veamos exactamente a que nos referimos con lo que esta arma es un láser total, si? y lo es de hecho ahora vamos a ver, vamos a ver exactamente como tal, a que me refiero con que esta vaina es un láser en el hardpoint que se dieron cuenta que esta vaina va pero con un láser, super rápido vamos a decirles a que me refiero, movilidad, fíjense como se mueve todo, monocuco, me puedo agachar, puedo esplintar, puedo disparar de una recarga también, no se demora mucho, entonces la prueba está aquí, fíjense ustedes como va lo voy a hundir sin que ustedes vean, yo muevo el botón o algo, listo? vamos a ponerlo en 10 se tira ahí un poco para arriba pero es lo normal, ya que el tira es a la cabeza yo la mayoría de las construcciones que yo hago es para que tiren a la cabeza ¿a qué me refiero? que entre más rápido es el rango amplio de balas que tiran de aquí a aquí arriba, pues ya tú te das muerto, miren ustedes, en el brazo tira 27, pecho también, bueno 27 creo que en el brazo le pegué yo 32 en el pecho y en la cabeza 37, o sea que con 4 balas o 3 balas ya estás muerto, miren, vamos a apuntar de nuevo, mira, a la cabeza 1, 37, 2, ya van 74, 84 es el asunto, o sea, ya con 2 balas tienes medio, ya tienes casi pie y medio en la tumba y con la otra bala ya te sentenció, mira, 1, 2, 3, 37% de la cabeza, ahora eso es a 5 metros a 10 metros, vamos a ver cómo nos va el asunto, 10 metros, 25, vamos a cargarla, 25, 32 al pecho, sigue igual 27 a los brazos y a la cabeza 37, ahora a 20 metros, cómo es el asunto a 20 metros, 22 al brazo, al pecho tira 26 y a la cabeza tira 30, o sea que con 3 balas de estas ya estás muerto prácticamente pero ya no intentes a 30, 40 metros porque hasta ya no llega, a menos que lo tengas el monolítico que eso es lo que por la mayoría de la gente le pone, pero en este caso lo que queremos es estos combates de cortas y medias distancias, ya si quieres largas puedes poner ese monolítico bueno, si desequilibra el pecho, a la cabeza no sé cuánto tira de esa tarde de salida, creo que son 5 balas 20, sí, efectivamente 20, son 5 balas tan muerto bueno, no sé, este, a mí me gustaría que ustedes comentaran el video, pues se suscribieran si pueden, no, pues, no es una obligación tampoco, mucho menos es que vaya uno a decirle que no, que tal, que este, que el otro, que el otro, no, o sea, si lo, o sea, si quieren hacerlo pagar, también hay problema pero eso sí, estaré trayendo detalladamente cada arma tipo, está ahí, tipo A47 tipo, no sé, la vez me pido este, yo tenía un video como para la M4, la M2, cuando me vino a la temporada de la... pero esta está la... es la nueva... pero no sé si es para otro video que la voy a traer, pero de todas maneras yo la dejo les espero que les haya gustado el video, es cortito y todo, pero aún así sustancioso dale like, suscríbete, comenta que te gustó el arma, que no te gustó, que hay que mejorarle si quieres poner tu misma clase de la ama, que eres libre de hacerlo para que otros se nutran de ella y pues, lo importante aquí es que todos ganemos por igual, nadie es mejor que otro, en el caso mío lo hago por diversión gente, aquí lo dejo todo, así que les espero que les haya gustado, hasta pronto, hasta luego y aquí les agradezco a su amigo Rafael Junior Palma, hasta luego mi gente esperate ahí, hasta luego, ya saben que este soy yo, valorizo me pueden buscar shillow bye bye, despego el cohete pues